Se da la partida de la décimo primera del programa, queda en el último lugar a cuatro cuerpos Ginebra. Va saliendo Arcanso con jueves a tomar la punta. Tercera se ubica por dentro Portada. En el cuarto lugar City Lad. Luego se viene ubicando Rey de Roma, mucho más abierto Sunshine. Así recorren los primeros 300 metros y es Arcanso el que ha dominado. Medio cuerpo de ventaja segundo jueves. A cuerpo y medio tercero City Lad. En el cuarto lugar abierto Sunshine, quinto Rey de Roma. Luego lo viene haciendo ganando terreno por dentro convocado. Así van llegando a la altura de los últimos 400. Arcanso en la punta viene la carga de City Lad por el centro de la pista. Por fuera jueves cerca abierto Sunshine. En los últimos 200 metros Arcanso en la punta a cabeza City Lad. Encima Sunshine, luego Rey de Roma. En los últimos 100 Arcanso se defiende. Un pescuezo de ventaja City Lad en el segundo lugar. Arcanso primero y llegaron. Segundo City Lad, tercera Portada. Luego Sunshine, Irlandera. A continuación Rey de Roma. Más atrás convocado Tour de Suisse. Cherry Bluson, Ginebra. Gana la décimo primera carrera. El número 9 Arcanso con Ronald Mena.